Ooooooh Buenas Como están bienvenidos Que uno se queda haciendo el ritual Los demás rushean por eso hay que meterse en un edificio porque te vienen a buscar Ah bueno Vos disparaste? No Ok Hay gente disparando aca Quizás es driachi suena medio a... Arma pesada Venis? Si hola donde estas? Entrando para casa nueva Mati a un pibe aca Mato a un scout Me sacaron una gama, mami Te espero Ah, ¿ya lo mataron? Sí Mierda, qué rápido, boludo Che, ¿nos vendrán a buscar a nosotros o a los chabones que mataron a Zriachi? A los que mataron a Zriachi, ¿cierto? No creo que sea así el que mató a Zriachi Mirá, está el rayo ahí Si es así, ya van a venir a nosotros Metémonos en cosas, boludo En gas ¿Escuchaste? A cualquiera de esos pibes ¿Dónde está el rayo? Está para el lado de construcción Mirá, acá había un pibe disparando No lo veo el rayo, amigo Amigo, ahí, mirá Hacia dónde apuntó Bueno, no lo veo, no me renderizo El rayo está buga, hay gente que no le aparece Listo Bueno, cuidado por si vienen, boludo Atento Ritual in progress, cuatro minutos Claro, nos acercamos Pero cómo voy a poner acá por las dudas, boludo No, porque te voy a tirar la granada Che, vamos a buscarlo No, 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 es que quiero esquivar, tirar la nade para cualquier lado Para, boludo, ya está Dejemos terminar el ritual a esta altura O sea, tres minutos Vamos, vamos, si querés vamos Fuck it, boludo, vamos No, tengo que cruzar una estrellita y voy Una estrellita ¿Eso fue un promedio táctico? No lo tengo ese Lo tengo que setear Che, boludo Los que lo habrán matado ¿Dónde lo habrán matado? Porque no quiere decir que lo hayan matado acá Igual, Serachi, donde aparece random El demoníaco Serachi Bueno, pero empieza a caminar por todo el mapa Y si lo empiezan a matar se escucha todo el bardo Aparece con una máscara nueva, creo Sí, sí, roja Full RGB Ah, eso Ah, era naranja Es una calabaza No, no, es que el ritual todavía no terminó No va a aparecer Mataba a todos los cultistas Ahí están haciendo el huaca huaca Oh, se dio vuelta y me sacó el arma Listo, GG, Agus Suerte, boludo, porque Se dio vuelta hacia mí y sacó el arma, boludo Ya está, ahora sí están a Los cultistas me vieron, boludo ¿Dónde voy ahora, boludo? Me voy a morir, ¿dónde estás? Ven acá Acá Ahí vienen Curimos cruzados Se están tirando, creo Se subió, se subió ¿A dónde? ¿Acá arriba? Ahí Estamos muertos Literal Estás mirando acá arriba Es un penecer, hijo de puta, boludo Ahí viene Mate a uno Cuidado de no matar todos Oh my god ¿Te paguean? No Me pronean Dame el toque 30 segundos y sale, eh Prepárate Me viene uno por acá No veo nada No sé ¿Dónde está? Vení conmigo, boludo Hay una mochila gigante ahí, amigo Casi ¿Por qué se puso todo rojo así? Yo qué mierda sé Voy a morir Me matan Tirá, porfa ¿Estás vivo? Sí, 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 sí ¿Podemos irnos de acá a una puta vez? Es que no sé dónde nos tira ese Está en un bush Todo bugueado Lo, 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 le tiro una nade hacia él A ver si No, si me llamé el arma Sí, eso Ahí vino Triachi, listo, ya está Listo, cagamos porque no le podemos disparar A los cultistas que nos van a correr Y Triachi nos corre Cubrete Vení, boludo Va a caer que me voy a drogar Porque esto termina de loerto, amigo Che, boludo ¿Cómo mierda de llameo el arma? De llameate la concha a tu hermana No, 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 no No funciona, no funciona, no funciona No funciona, no funciona Nos tenemos que subir arriba de un camión ¡BACTOR! ¡Viene uno, viene uno, viene uno! ¡No me puedo disparar! Vamos arriba de la ambulancia No tengo stamina, boludo No tengo stamina ¡DROGASTE! ¡DROGASTE! ¡No puedo disparar! ¡Vente con la otra, boludo! ¡Tarado! ¿Por qué no me deja recargar? Ah Pequeño detalle, no tenía veros ahí ¿Dónde estás 3H, amigo? ¡SCAV! ¡Un SCAV corriéndome, amigo! Dame una mano, please Escondete, escondete full Ya casi me reponé la pierna ¡Es que me voy a morir! ¡Un SCAV 2! ¡Andate a la gas station full! ¡DROGASTE! 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 ¡Queda tranquilo que los tengo Los 4 conmigo, boludo! ¡DROGASTE! ¡Está en mi cara, amigo! ¡DROGASTE! ¡Me está corriendo a mí! ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Lo tengo agregado! ¡Listo! ¡Está literalmente en mi... ¿Te está tirando? ¡No! ¡Me está tirando un bote, amigo! ¡Necesito! ¡Los pibes no paran de romperme la pija, amigo! ¡Me estoy dando! ¿Venís conmigo? ¡Sí, estoy intentando! ¡No puedo ejecutar un salto! ¡Lo tengo, eh! ¡Voy, voy! Por favor, ¿me sacás ese scap de encima, boludo? ¡Pero matame el scap! ¡Por lo menos lo tengo agregado conmigo a Zriachi, boludo! ¡Matame los scap! ¡Cleriamelos! ¡Gracias, gracias! ¿Dónde está el otro? ¡Yo te ayudo con ese! ¡A la derecha! ¡La calabaza! ¡Puta calabaza de mierda! ¡Paren! ¡Paren que me mato a Zriachi! ¡No puedo levantar! ¡No, no! ¡No! ¡Corre! ¡Dale como cajón que no cierra, como televisor que no prende! ¡No, les quedo sin mierda! ¡No, no nos van a dejar hacerlo! ¡Ya está! ¡Es GG, amigo! ¡Despedite de este mierda porque no nos van a hacer! ¡No mueras! ¡Corre, corre, corre! ¡No puedo correr! ¡Me pronean 100 personas! ¡Se viene, boludo! ¡Se murió! ¡Oh! ¡Chico, chico! ¡Está de tordona, pelotudo! ¡Oh! ¡Au! ¡Lo matamos! ¡Hijo de puta! A ver qué tiene, a ver qué tiene. ¡Para, para! Agarro las máscaras y nos metemos adentro a explorarlo. ¡Vení, vení, vení! Tengo las máscaras encima. ¡Qué rápido! ¡Murió! ¡What! ¿Qué tiene? ¿Pouch? ¿Qué? ¡No tenía nada en el... Estoy envenenado, amigo. ¿Tenés un antídoto? Tengo un obdolvo, si querés. ¿Qué dice ahí, boludo? ¿Pero qué hace el obdolvo? ¿Cómo no sé, pelotudo? ¿Y para qué no querés dar, boludo? Tengo el obdolvo, no sé para qué sirve. A ver esto. Sé que te puede matar. ¿Me veo cool? No, ¿qué es esa mierda? No me apuntes, pelotudo. A ver, ponételo, ponételo, ponételo. Ponételo. A ver el gorro, a ver el gorro. ¡Wow! ¡Brother! ¡Te ha resarpado, amigo! Hace un fuck you. Ahí está, viola. ¿Lo hacemos una vez más? Vamos a ver qué tan rápido se puede hacer bien. Vamos a extraer. Necesitamos antídotos en esta, amigo. Sí o sí. ¿Dónde estás, broma, está todo esto? ¡Oh, la mierda! Mi arma sigue fallando, amigo. Los justistas podríamos lootear. El tema es que me estoy muriendo, boludo. ¡Es que me está y hay otro más seguido! ¡HOLI FUK! Este lo maté. Es el lejano oeste, esta mierda, boludo. ¡Ah, ves una verga! ¡Escopeta del orto, man! ¿Qué querés, boludo? La PPSH sería mil veces mejor. Deberíamos haber traído mags normales, boludo. O sea, no entiendo. Tira malfunction siempre ahora porque tenemos el efecto fear. Tenemos el debuff forever and ever. Hay que extraer por dónde es. Este fue de 11, amigo. ¿Dónde es? Yo me olvidé. Sí. Para el fondo, ¿no? ¿Fondo izquierda? ¿Derecha, digo? Fondo a la derecha. Sí, vamos, vamos. Concha, qué cagazo. No vamos a lootear a los cultistas, ¿no? ¿O sí? No sé si lleva a pasar la puerta. Sí, sí pasó. Sí, sí. ¡Oh, qué caótico! ¡La puta madre, boludo! El beatbot lo hace mucho peor esta experiencia, boludo. ¡Qué hijos de puta, boludo! Bastante más única y difícil. Está complicado con el beatbot, la verdad. ¿Ir hacia los cultistas o en general decís? Hacer el evento este del orto. Sí, es muy difícil. Che, ¿no tenía un pico el Zriachi? No. Little Grexy, gracias por el cuarto mes. Y Litney, gracias por los nueve. Muchas gracias. Alex, gracias por los ocho meses, querido. Muchas gracias, boys, a todos. Muchas gracias, chicos. En serio. ¿Están haciendo el evento ustedes, boys? Oh, my God. ¿Qué es eso? Algo que aparentemente no podemos matar, amigo. Dios mío. No nos vamos a ir vivos. Literal, es una estupidez esto. Che, ¿sacás faca y me sacás una foto? A mí, porfa, con la máscara así desde adentro del alting para ver cómo se ve. Yo gasto esto, esto es más fácil. Gastá la escopeta y quedate con eso. Ahí va, perfecto. Listo, ahora sí. Listo, ahora nos podemos poner al lado por primera vez en toda la raid. Van acá, así. Y después una así. Viene alguien, pero... No, vienen dos. ¿Quién es el virgen que abrió acá, man? Dios mío, boludo. Dios santo, boludo. No. Oh, my God. Salgamos de acá, boludo. Salgamos. Salgamos, salgamos, salgamos. Arriba, arriba, arriba. ¡Viene algo! Cerra. Cerra. Vení ahí, te saco la foto. Ok, va. Holy fuck. ¿Estás retrasado? Ah, ¿te pagaron? Básicamente me baiteás la foto porque si no, no me matás, pendejo fracasado del orto, boludo. Ay, no, me olvidé de esto, del que se ve como el culo del silenciador en esta arma. Dios mío, ¿cuándo lo van a arreglar? Tiene como siete años este bug ya. Con la PKP. La PKP se traba. Ya se llevó la PKP y no le hace nada. Literal, no lo podés atacar. What the fuck? ¿Extraigo por Robas Block? Tranquilo. 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 Ok, let's go Recargamos Bien, recargamos Este es mi tercer intento Y volvió a cambiar el cuchillo por el arma Y me mató, creo que ya ni funciona Que mierda, man Es que si te tira con el arma No tenés ni puta chance, la verdad O sea, tendrías que boodearlo en algún lugar En donde él te semi-vea Y que empiece a gastar los mags Como pasa con los demás bosses Seguro Seguro es relativamente fácil De lograr eso You know Seguro es relativamente fácil boodearlo Pero El tema Wait, what? ¿Me tiraron a mí? El tema es que Que tengas el lugar justo para hacerlo Yo creo que podrías Realísticamente hablando Podrías drenarle las balas a Sean Y ahí ya no va a poder disparar Porque no va a tener balas directamente El tema es No me acuerdo cuántos mags trae Ni si es realista tampoco La cantidad de mags que recarga Porque A mí Me hace que a veces Dios mío, man Eso es un A704, amigo Ok, o sea Maté a uno con la nade Y no Y al otro ¿Qué pasó? ¿O me equivoco? What the fuck? Pero si escuché a uno Gritando Tipo, agonizando ¿Y a M4? Ah Oh, fuck No entiendo nada Lo escuché a un tipo Ah Wey, what? Ah Ja, ja Picaroncito Acá estás Ahora sí Ok, ok Perfecto Entendido Acá está, pues Se comió la nade Y estaba full oculto el Sean Este pibe tenía mag de 50 Holy fuck PS Amigo También al interno Al otro lado Seguro se arregla No, ya la cambié a ese lado Y no se arregla ¿Por qué se da así la sombra? Porque está bugueada La MP7 Es un puto desastre Pues Lamentablemente Es así Ah Yo creo que lo que voy a hacer es Bueno, primero que nada Recargar Segundo Asegurar mi casco por acá Total Ya está Tercero Mover la mira de esto Para abajo ¿No? Y voy a usar En vez de la 704 La M4 voy a usar Es una cagada la M4 En esta situación Porque no tiene silenciador Y va a foguear mucho Pero Eh, me da igual Solo por si la necesito usar Porque la MP7 A distancia no me va a servir La M4 En cambio con mira larga Por lo menos Dentro de todo Va, aunque la M4 No tiene casi balas Digo, no tiene durabilidad Qué cagada, che Ah, tiene la mitad de ahí Las miras Están que cuestan un huevo Y sí En los eventos Todas las miras suben Muchísima, muchísima De precio Eso sí Siempre es Ya sabes Cuadr 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 Oh... Que raro como suenan las balas, ¿no? Hola Juniman, gracias por el cuarto mes Creo que se quedó sin balas Que raro como sonaron los tiros de ese pibe Me daba un poquito de miedo Tengo hecha mierda el armor 30 de durabilidad Holy El evento con la facaman, literal Me quería acuchillar al loco Te lo puedo creer Falta de respeto supremo ¿Te imaginás que le salía? 38 Sí, se estaba quedando sin balas A ver, le quedaba... Yo me lo hubiera jugado a tirar con el arma, creo La verdad, pero bueno, él dijo no Voy a intentar acuchillarlo Le pareció la opción más viable ¿Pudiste matarla al boss? ¿Qué tira? Tira la máscara y no mucho más Lo matamos ayer con Agus Hoy solo no lo pude matar todavía porque Está un poquito diferente la cosa Voy abajo a ver si tiene Max DM4 el pibe Y quiero ver si alguno de los guardias tiene un armor Tiene un armor... Pensé que era un PMS, me asusté Quiero ver si alguno de los guardias tiene un armor 4 fresca La misma que tengo yo, quizás tengo suerte Este tiene un armor 5, pero es una mierda este armor 5 ¿Podrías aconsejar contra los rogues? Tengo que piquear por el izquierdo de gana, ¿no? Yo te soy sincero 110% con los rogues Buscaría alguna guía de YouTube De algún shanky que te ayude él Debe haber algún nerd, boludo Que está todo el puto día Farmeándolos Todo el puto día Y ese chabón Te va a poder mostrar exactamente What the fuck, moríte Robocop Te va a poder mostrar exactamente Cómo se hace Yo la verdad que nunca mato rogues Me parece aburrido Debe ser relativamente fácil O sea, me imagino que lo primero principal Vas a tener que ir con una mira larga y mantener distancia Que es como se hicieron siempre Calculo que por ahí tendría que empezar Aus tiene una guía bastante buena No es por ir en contra de la guía de Aus Que estaba bastante bien Pero él mismo había dicho que está outdateada Sí, mirate la guía de Aus A ver si te sirve Pero creo que en este wipe ya no aplica Si no, yo con gusto recomendaría la de él El tema es que no quiero mandar a la gente a que hagan algo Y después mueran Nada más Pero él mismo había dicho que está outdated la guía de eso No sirve para este wipe La de Aus ya no vale porque los de una Sí, sí, o sea Va a haber un par que te van a matar con la de Aus Estaba bien en su momento Pero ahora ya el tema es que este wipe ya no sirve pues Este wipe ya no sirve lamentablemente es Bueno, tenemos que encontrar a A Zriachi Y ojalá que me instamaten a todos los rogues de nuevo Digo a todos los cultistas de nuevo Algún cheater estaría buenísimo A ver, Armor 4 Lamentablemente no hay No, no hay F Armor 5 del tipo no quiero usar Porque me parece una cagada Así que vamos con lo que tengo ¿Sacaste alguno de los cultistas? No, un par de Un par de llaves marcadas nada más No muchas igual Un par literalmente Ah, sí, el de arriba era buena call Pero está en 0 de 70 ways Pero Lo vieron bien Entonces hay bots en el juego Sí hay bots Pero no son bots como los Bots que suplantarían personas Son bots que complementan el juego Para hacer misiones Para... Y demás Cuando la gente dice bots Hay bots en el juego Creo que muchos vienen de PUBG Ponerle y dicen ¿Simulan jugadores? No, no No hay ese tipo de bots Hay bosses Rogues Riders Cosas así Diferentes categorías de bots Que son Para matar en el juego Para farmear Hacer, etc. Pero no son bots que reemplazan personas Eso es lo que quiero que quede claro ¿Cómo tengo las estadísticas? Ah, sí Endurance Extreme Metabolismo Y después Sorprendentemente lento Levelé Search este wipe, eh Tenemos 1000 raids 1063 raids Y Search Este level Un saludo para mi gente de Youtube Me jodés MCX MCX ¿Cómo? Goons Ah, shit Voy a morir, man Voy a morir Literalmente voy a morir Pero como me ves Si yo no te veo Podemos Joder, mil putas Oh, shit Padre H Y Dios Qué cagazo, man Creo que lo mataste Sí, boludo Lo convertí en Fucking salsa de tomate Yo no entiendo entonces ¿Estaban los goons? ¿Estaban los goons? Uf Si es así se los llevaron A la loma del culo Amigo Están re lejos O sea No hay nada más Que me pueda tirar Con MSX Más que Big Pipe O algo así No entiendo Me los tengo que sacar De encima de los goons Primero Porque después no voy a poder Usar armas Contra ellos Si sale Tendría que matarlos A ellos primero El tema es que Andá a matarlos Andá a matarlos A esos hijos de puta Man Big Pipe Lo mató Big Pipe A este tipo Amigo Lo ¿Qué son los goons? Son los bosses Más difíciles del juego Pues Mejor resetean What the fuck Hicimos 4 kills En este raid Ah no 3 No me acordaba Que matamos gente Yo no estoy acostumbrado Que me matan cheaters Todo el día Me da lo mismo Pues No no El timing No 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 ¡Suscríbete!